Lucha contra la violencia machista. Ni un paso atrás contra la violencia machista. La violencia de género es una cuestión de Estado para el Partido Socialista. Es uno de los principales problemas estructurales del país, al que debemos responder con contundencia y recursos, económicos, materiales y humanos, desde las responsabilidades gubernamentales e institucionales, y también desde el compromiso democrático y feminista. Defender el pacto de Estado contra la violencia de género. El pacto de Estado contra la violencia de género, demandado por el movimiento feminista, e impulsado por el Partido Socialista, fue un gran logro de toda la sociedad. Defender el pacto de Estado contra la violencia de género es urgente. Ahora más que nunca, ante lo que puede suponer un gobierno de coalición de derechas, con un partido negacionista, es necesario defender lo conquistado y los grandes consensos. Es incompatible permanecer en el pacto de Estado, y por tanto en el consenso de la lucha contra la violencia de género, y negociar con quienes la niegan. El PPO está en el pacto de Estado, o está con Vox. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 147. Renovar el pacto de Estado contra la violencia de género. Más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003. En los que llevamos de año, 23 menores han quedado huérfanos. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se firmó en el Congreso de los Diputados la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, con la ausencia de la extrema derecha, para actualizarlo y blindar su financiación pública. La renovación del pacto, impulsada por el Partido Socialista, mejora la democracia y nos compromete a todas y todos con una verdadera política de Estado que es la lucha contra la violencia de género. El dictamen para su renovación incluye el refuerzo de la respuesta institucional integral y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combate de forma expresa a los discursos negacionistas. Las y los socialistas consideramos que es imprescindible que la confianza en las instituciones no se deteriore. La denuncia es la puerta de entrada al sistema de protección, que no es infalible, pero sin ella es muy complicado llegar a los casos de violencia. Sabemos que el paso de la denuncia es muy complejo. Numerosos estudios nos indican que el no reconocerse como víctima, el miedo al agresor, la incertidumbre por si no son creídas, y hasta la vergüenza, son factores que limitan, o incluso impiden, llegar a denunciar. Entender y tener en cuenta estos motivos harán mejorar las herramientas con las que contamos para proteger a las víctimas. Es imprescindible culminar cuanto antes los trabajos de renovación del pacto. O evaluaremos la aplicación del pacto y continuaremos implementando las medidas pendientes. Con especial atención a O cribado universal Situar la atención primaria de salud en el primer espacio de detección precoz de la violencia contra las mujeres, con recursos específicos para la derivación en casos de cribados positivos y circuitos de atención y actuación, entre los diferentes agentes intervinientes, y que eviten la victimización secundaria. Esta medida adquiere una especial relevancia en los entornos rurales, donde incidiría en garantizar la privacidad de las víctimas. O creación de las unidades de valoración forense y de juzgados especializados en violencia contra la mujer en todo el territorio nacional para fortalecer el sistema de respuesta judicial a las mujeres víctimas. O aumentaremos los recursos para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. O se introducirán nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con las menores y las más jóvenes. O atenderemos de manera especial a las y los menores huérfanos. Queremos seguir avanzando en reforzar su bienestar, reparar el daño y garantizar igualdad de oportunidades. Las ayudas y recursos están establecidas hasta la mayoría de edad, pero a los 18 años no se tiene, en la mayor parte de los casos, una vida independiente con unos ingresos autónomos. Extenderemos el acceso a recursos socioeconómicos como víctimas directas de la violencia de género a efectos administrativos hasta los 26 años a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. Desarrollaremos instrumentos que nos permitan conocer mejor la situación de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género, ampliando los indicadores facilitados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para Él, seguimiento mensual y anual de los huérfanos y huérfanas por violencia de género. Crearemos indicadores y recoger información haciendo seguimiento judicial de las resoluciones de medidas de protección a menores, incluidas en los procedimientos penales y en los casos de asesinato y homicidio. Ciberviolencia Combatir la violencia de género en el ámbito digital Este fenómeno reciente tiene mayor incidencia sobre las mujeres y las niñas. La Unión Europea avanza en la definición y la regulación de este problema. Tal como señala el Parlamento Europeo, a medida que el mundo se mueve en línea, también lo hacen las formas de violencia que ya afectan a las mujeres y las niñas de forma desproporcionada, y las tecnologías digitales les permiten adoptar nuevas formas esta dimensión de la violencia posibilitada por Internet. El correo electrónico, los teléfonos inteligentes y las plataformas de redes sociales Forma parte de un conjunto más amplio de violencia de género, y sus manifestaciones cambiantes incluyen la incitación al odio sexista, el trollo, el daxing, el acoso, sexual, en línea y el acecho, las amenazas de violaciones o de muerte, la extorsión de carácter sexual y otras formas de abuso basado en la imagen. Al igual que otras formas de violencia de género, se basa en diferencias y relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Lo que diferencia a la ciberviolencia es el anonimato que confiere a los autores y el hecho de que puede llevarse a cabo desde cualquier lugar y escala y de modo indeleble. Siguiendo las recomendaciones y el marco europeo, impulsaremos el Plan de Prevención y Actuación de los Delitos de Violencia de Género Online, que incluya la formación especializada de los profesionales, y de sensibilización especialmente respecto de víctimas menores y aquellas con discapacidad. Fomentaremos la creación de programas de concienciación y prevención del ciberacoso y la violencia de género online, incluyendo la promoción de relaciones saludables y respetuosas en el entorno digital. Las y los socialistas europeos hemos impulsado una iniciativa legislativa que pide a la Comisión y al Consejo que se introduzca la ciberviolencia dentro del Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 149. Nuevo delito de violencia de género y que se está definiendo en el ámbito europeo. Como socialistas, seguiremos trabajando para incluir en este marco la prostitución y los vientres de alquiler. Siguiendo la Ley Europea de Servicios Digitales, apoyaremos que las plataformas en línea de muy gran tamaño se responsabilicen y apliquen medidas de reducción de contenidos que constituyan ciberviolencia, especialmente en lo que se refiere a garantizar que las víctimas puedan ejercer eficazmente sus derechos en relación con contenidos que representen el intercambio no consensuado de material íntimo o manipulado mediante el tratamiento rápido de notificaciones y la retirada inmediata de dichos contenidos. Seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. Profundizaremos en las diversas situaciones que enfrentan las mujeres, fortaleciendo aún más las medidas dirigidas a aquellas más vulnerables, mujeres con discapacidad, mujeres en áreas rurales, mujeres mayores, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y migrantes, y las menores y más jóvenes. Mejoraremos la atención y protección de las víctimas de violencia machista, con especial consideración a las víctimas de sumisión química y a aquellas con necesidades de especial protección, mediante recursos especializados. Desarrollaremos planes de acción para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres, integrando medidas en toda la geografía española, con implicación de los operadores y actores sociales. Reforzaremos y aumentaremos las políticas y actuaciones para la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, abogando por una respuesta multisectorial de calidad para las víctimas y los hijos e hijas de las víctimas, que incluyen seguridad, justicia, salud, y otros servicios esenciales. Pondremos en marcha un plan de intervención de lucha contra la violencia de género en el medio rural. Trabajaremos para mejorar la respuesta institucional a las víctimas a través de la coordinación y el trabajo, en red para poder hacer efectivos los protocolos municipales. Para ello, se reforzará la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las zonas rurales, incluyendo unidades de apoyo judicial y policial en pequeños municipios, e impulsando el procedimiento de ventanilla única en zonas rurales para agilizar los trámites administrativos. Potenciaremos la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. Aseguraremos la dotación suficiente de las partidas presupuestarias destinadas a los recursos de prevención, recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependientes tanto de las comunidades autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 150. Incentivaremos la participación de hombres y jóvenes en la prevención de las violencias contra las mujeres, mediante iniciativas dirigidas a ellos. Seguiremos poniendo recursos y desarrollando medidas de empleabilidad e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en los entornos rurales y urbanos. En cuanto a la violencia sexual. O garantizaremos los recursos para el desarrollo de la ley de libertad sexual. O facilitaremos a las CCA que puedan fortalecer y mantener en el tiempo la atención especializada si acceso a recursos, sanitarios, policiales, para atender a las víctimas de violencia sexual. O sea, tendrán en cuenta las particularidades de las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, la dispersión territorial de los recursos, o cualquier otra condición que suponga más dificultades para el acceso y la atención de los servicios especializados. Apoyaremos a la Directiva Europea de Violencia contra las Mujeres para blindar el marco internacional de lucha contra la violencia de género. Continuaremos abordando la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, en línea con lo establecido en el Convenio de Estambul.